Gracias por ver el video Estar en la tele es como que, no sé, me gritan un poco más y todas esas cosas. ¿Qué pasa? No sé si puedes mantener una relación así de serio. Debe ser difícil. A mujeres como que lo que pasa, a veces no sabemos por qué se te acercan. Porque son la de la tele o porque se te acercan de que nada, de qué linda que sos. Tenías que, no sé, preguntarte si realmente la persona que está al lado tuyo se quiere por cómo sos vos o por qué estás laburando en la tele. A mí me cuesta. Primero porque soy muy tímido. Y segundo porque no me gusta que parezca que abuso de, no, así de, eh, careta, hola, soy de, ¿verdad? Mujer ideal, qué sé yo. La de afuera no importa, la morocha, rubia, buen físico. Tendría primero que reírse. Lo importante es lo que, lo que tenga adentro, o sea, si es una buena persona, si es humilde. De diez chistes que te lo, tres son buenos. Si se ríe de ocho chistes que te lo, es que se encuentre esta enamorada realmente. Para mí es que sea divertido. No me veo con alguien, si es serio, tipo, con el espario o algo así, o no. Nada, tiene que ser muy alegre, muy simpática, inteligente. No me fijo mucho en lo estético, me fijo más en, en si es cariñoso y si me trata bien, si me quiere y tratamos.